Todos apuntan a que hay un odio hacia una persona que tiene una orientación sexual diferente. Entonces, en esos casos, están los crímenes de odio que vos te referís. Hace mucho tiempo se viene hablando de ataques homofóbicos, pero crímenes de odio engloban aún más, porque va más, ya no al miedo solamente, hacia una persona gay, homosexual, sino que hay un odio generado porque esa persona me resulta diferente a mí. A un determinado grupo social, al cual dependen estos individuos. Nosotros hicimos una entrevista y un informe con 14 víctimas del último año, porque a raíz de estadísticas que han marcado que hubo 147 crímenes de odio el último año, ahora podemos realmente contar con ellos y que nos cuenten realmente qué fue lo que vivieron y cómo están ahora. Ya vemos. No cometimos ningún delito. Lo querían revisar a él y él se negó a revisarse porque nosotros ya estamos en mi casa. Le decía, ya estamos en mi casa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Motivo? ¿Qué querés? Te damos la llave del auto, revisalo y no tiene nada. Si no tiene nada, seguí tu rumbo. Si vamos contra el portón, me tiraron encima de él para protegerlo. Le siguen pegando, le siguen pegando. Él gritaba, mi amor, no me hagan, no me defendás. No quiero que te peguen. Yo lo cubría a él. Él lo cubría, trataba de defenderlo como podía. En ese momento ellos se dan cuenta de que somos una pareja gay. Y me tiro encima de él. Los manos no sean a él, a mí me agarran de los genitales. En ningún momento los policías que no tuvieron nada que ver, que no nos pegaron, en ningún momento nos defendieron, ni siquiera apartaron a un solo policía de los que nos estaban golpeando. Uno solo. Todos nos seguían golpeando. Y los que no, se reían y veían como nos golpeaban. En el momento en que estaba tirado en el piso y sentí que estaba tragando sangre, pensé que no lo iba a contar. Sentí que no iba a levantarme y obviamente se me pasó todo en un segundo por la cabeza. ¿Te cuesta viajar en colectivo hoy en día o es algo como que ya pudiste soltar? No pude subir más a la línea esa. Pero sí, en el colectivo algunas veces me siento discriminado porque me sigue pasando con el carnet de discapacidad que me preguntan o hacen los malos tratos. Tengo la cara de esa persona y nunca más pude subir. No fue a los gritos ni nada, fue ¿cuál es tu problema con eso? Y automáticamente me pegó una trampada que me dejó tirado en el piso inconsciente. Constantemente hay agresiones, todos los días, semanas. Alguna clase de agresión siempre pasa. La última fue hace dos semanas que me escribió las paredes del pasillo, la puerta, con insultos, con agravios y demás. Y eso además contrae una agresión psicológica diaria que es muy difícil de llevar. ¿Cómo has tu problema? Es un miedo que te enfermas a diario. Yo no quiero ni putas ni maricas en mi edificio, andate o te mato. Tiene 28 denuncias en total. ¿Y ustedes se comunican? Sí, se creó un grupo de WhatsApp de vecinos del edificio que fueron perjudicados por esta persona y ante cualquier grito, cualquier circunstancia anómala o lo que suceda, nos comunicamos por el WhatsApp. Mi respuesta en ese momento fue nosotras también somos familia. E insistían con eso, ¿no? Como con desubicado, enfermito, putito de mierda, te vamos a matar. Unos días me insultaba cuando yo pensaba de comprar pan. Ahora no salgo de noche, no salgo a ningún lado. Me quedo en mi casa, estoy cerrado todo el día. ¿Vos cuidás personas? Sí. ¿Y a vos quién te cuidás? Aria. Tenía como pelota la cara del golpe. 45 puntos me han hecho. Creo que sigue pasando por la sociedad, la mentalidad de algunas personas que tienen odio hacia la orientación sexual de los demás. Bueno, pasa en todos los ámbitos, digamos, ya sea por, no sé, gordofobia, homofobia, racismo. Creo que no hay políticas públicas que defiendan a las víctimas en estos casos. Entonces, claramente van a seguir sucediendo. Desde que me internaron, lo primero que pensé y es lo que digo siempre, es que en ese momento creía que, nada, que no quería que otra persona pase por lo mismo. O sea, no estaba mal por mí, sino por todas las personas que en algún momento sufrieron lo mismo y por todas las personas que van a sufrir en algún futuro. El dolor más grande que viví es... No fue, claramente, no fueron los golpes, sino fue esto que te decía. Sentir, sentirme vulnerado de alguna forma. Sentir que no tenía herramientas en ese momento para defenderme ante la agresividad de siete personas. Y no poder hacer nada después, digamos. Si bien el caso se cerró, hubo un juicio abreviado, la verdad que estoy arrepentido, me gustaría haber ido a un juicio oral, porque la pena fue muy leve para el daño que recibí. Siento que en ese momento no tenía fuerzas de hacer eso. Hoy, que estoy un poco más tranquilo, quizás que pasó un poco más el tiempo y la pena no fue, digamos, como esperaba, creo que sí, le sacaron barato. Ellos aceptaron, digamos, la culpabilidad y admitieron que el hecho lo cometieron por esto, por una cuestión de odio a la orientación sexual. A veces callamos por miedo, y ese miedo nos mata. Las personas que generaron la agresión, sí, tenían como bastante, estaban bastante enfocados en la cuestión de mi sexualidad para poder reprimir por ahí mi comportamiento, dejarme quieto, me amenazaban de muerte y esta amenaza estaba siempre relacionada a las palabras puto, homosexuales, te vamos a matar por puto, te vamos a hacer cagar. Cuando el policía me dijo de que apagara el cigarrillo, yo le dije que lo terminaba y me iba. Cuando lo termino y me retiro del lugar, él se me puso adelante constantemente diciéndome, pibe, quédate que vas a ser detenido. La prepotencia de cómo ellos se dirigieron hacia nosotros, principalmente hacia mí, con ninguna necesidad ni de tocarme, ni de nada, solamente hablando, o sea, fue demasiado dolor. Es muy visible lo que está pasando de cómo a las personas heterosexuales que están casadas no andan con la libreta de matrimonio encima, o nunca jamás vi a una persona heterosexual con la libreta de matrimonio y que otra persona le diga no, soy la esposa o soy el marido o lo que fuere del vínculo, que le pidieran el certificado. Yo me quería ir del lugar y él constantemente poniendo su mano sobre mi pecho, que en realidad hoy lo pienso y era para que el chabón le estaba atendiendo a ver si era o no era mina. ¡Gracias!